...inadmisible. Al ser declarado el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, la impugnación de las pasadas elecciones del 14 de abril por parte del líder opositor Enrique Capriles, y en las que resultó electo el chavista Nicolás Maduro por poco más de 200.000 votos. La máxima instancia judicial venezolana ha denegado de esta forma la petición de la oposición de repetir las elecciones, un día después de que Capriles acusara al organismo por su lentitud a la hora de dar una respuesta y anunciase que llevaría el caso a instancias internacionales. El Supremo ha argumentado para esta decisión que la oposición no presentó en su recurso de 180 páginas las pruebas suficientes para determinar las responsabilidades. Tampoco se han admitido los otros nueve recursos, tanto de la oposición como de particulares, que hacen referencia, entre otras cosas, a la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro o al uso de propaganda electoral durante las elecciones. Alberto Andreo, para la Agencia F, Caracas.